Este delicioso pastel de navidad se prepara en 3 minutos. Queda riquísimo, tenéis que probarlo. Dos huevos grandes. Una pizca de sal. 100 gramos de azúcar. 70 gramos de mantequilla derretida. Una cucharadita de esencia de vainilla. 150 gramos de queso crema. 170 gramos de harina. 10 gramos de polvo de hornear. Hasta que no queden grumos. Vierte la mezcla en el molde. Pasas hidratadas. Fruta confitada. Y nueces. 30 gramos de mantequilla. Dos cucharadas de harina. Y una cucharada de azúcar. Mezcla con un tenedor. Pon la mezcla de mantequilla encima de la fruta. Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. A 180 grados 50 minutos. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!